Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Sean bienvenidos a la primera parte de... Sin salida Muy bien, primero que nada, un saludo a NeuxTV Si, NeuxTV, claro Que fue la persona que me recomendó todo de hoy Si señores, este es el segundo juego nuevo que vamos a jugar esta semana El primero ya fue Devil's 3 Que quedó justamente genial Y ahora vamos a jugar un nuevo juego de terror Porque creo que jugar juego de terror en este canal es... Tan común como ver a... A una persona desnuda por la calle Si, así de común Muy bien, primero que nada, em... Este juego tiene como un poco de polémica Espero que se escuche bien mi voz Porque la música de acá de fondo se está escuchando completamente fuerte Ehm... Porque pasa lo siguiente Ehm... Lo ocurre es que este juego Se puso en internet que este juego es un placio Si, si no lo estuvieron, es un placio De otro juego que salió, creo, un poco antes Ehm... Lo que pasa es que no se puede decir realmente que sea cierto, ¿no? Ehm... Lo que ocurre es que... Vamos a poner primero, eh... Poner nuevo juego Porque realmente la canción creo que está un poco más fuerte Y... He tenido algunos problemas de audio Así que voy a poner, eh... Nuevo juego Bien, vamos a ponerlo ahí Bien, ahí Sí, ahí Muy bien Como les estaba contando Este juego Ehm... Según lo que vi por internet Sería un plagio de otro juego Ehm... Lo que ocurre es lo siguiente Cuando yo empecé a buscar el juego sin salida Cuando me recomendaron el juego Que lo jugara, obviamente Ehm... Lo primero que me salió fue un usuario de internet Que ponía que este juego Era un juego Era... Como un... Se podía decir un plagio, ¿no? De otro juego Lo que ocurre es que el usuario de internet Hizo una investigación sobre este juego Lo que pasa es que hace... Eh... Entre los años 2000 a 2010 No me acuerdo si era 2006 por ahí O 2008 Salió un juego llamado One Night Que es una noche, ¿no? Ehm... Que es un juego de... De origen inglés No sé si inglés o australianense Vamos a decirlo inglés Porque el idioma está en inglés, ¿no? Donde es un juego de terror Donde a ciertas personas le ocurren ciertas... Eh... Cosas... Eh... Ciertas cosas... Eh... Monstruos y todo lo demás Un juego típico de terror, ¿no? Para así decirlo Lo que ocurre es que en 2012 Sale un juego llamado Sin Salida Que es el juego que están viendo acá Justamente Y lo que pasa es que En la investigación decía que El juego One Night Tiene cuatro partes Uno, dos, tres, cuatro Y creo que iba a salir un cinco Y Sin Salida Mágicamente también tiene Sin Salida uno Sin Salida dos, tres, cuatro Y cinco O sea, es como que Ahí como que ya Como que las dos cosas Como que coordinaban Uno puede decir Ah, son la... Uno... Eh... Van a la quinta entrega Y el otro igual Que tiene de... De extraño o de plagio Lo que ocurre es que Sin Salida El juego que vamos a jugar ahora Es... Sería como... One Night... Eh... Dos No... Si, sería One Night 2 Digamos, esta historia que vamos a ver De Sin Salida Sería la historia de la segunda entrega Que sacó el juego Eh... Llamado One Night Entonces ahí ya Coinciden las historias El usuario de internet Que hizo la investigación Encontró esto bastante extraño De por qué Coincidían las historias Y coincidían los juegos Entre unos con otros Era como que La versión Sin Salida Está como desordenada Mientras que la versión de One Night Está ordenada Pero son las mismas historias El hecho de investigaciones Puso imágenes de un juego con otro Y claro, eh... Eh... Es el mismo personaje Como mismo escenario Mismo todo Lo único que cambia Es como la historia La historia del principio Voy a decirlo Digamos que Una historia de una persona Que tenía que buscar a otra En cierto lugar Por ciertos sucesos Y esta es una historia Totalmente aparte Pero con un mismo mapa Mismo personaje Mismo modo Mismo todo Eh... Como este juego Me lo recomendaron Lo descargué Realmente tuve la duda De descargarlo o no De jugarlo o no Porque dije Puede que haya problemas Realmente Este juego realmente Es un plagio Lo cual Realmente estoy creyendo Porque las pruebas Que puso ese usuario En internet Son bastante Fiacentes Para decir que realmente Este juego puede ser la copia De hecho Puso hasta mensajes Del supuesto creador De este juego De 6 salidas Y claro Realmente da a entender Como que Tampoco él sabía Del juego Que supuestamente Lo había creado Porque le dan como Le empiezan a dar mensajes De que Cómo se hacía tal cosa Cómo podían Eh... Cómo pasaba tal contraseña Y el creador Y el creador No le daba ninguna Información Decía que no podía Darla Entonces Cómo queda Entender eso Eh... Pero como les contaba Neustave me recomendó El juego Me dijo que el juego Era muy bueno Así que Por respeto a él Que me recomendó El juego Lo voy a jugar Para no tener problemas No voy a poner El link De descarga Del juego Una por Como les estaba contando No tener problemas Para que no haya Un problema De por medio Y así no Evitarme algo Que pueda ocurrir Un conflicto Que pueda ocurrir Y también porque Cuando descargué el juego Que me costó mucho En verdad Me costó demasiado Encontrar este juego Porque no hay ningún link Que encontraba Para poder descargarlo Hasta que lo encontré No recuerdo si lo encontré En un video de YouTube O lo encontré En una página de internet No más Bueno Las dos son páginas de internet Pero Eh... Una página totalmente aparte Eh... Si llegar a encontrar El link de nuevo Lo voy a guardar Pero no voy a poner El link Porque Creo que Eh... Voy a Voy a ver Voy a ver si pongo el link o no Lo más probable es que no lo ponga Para evitar el problema Que les contaba Para así Eh... Vean el juego Si a ustedes les gustó Pónganme en los comentarios Si les gustó el juego Si quieren el link o no Si quieren Eh... Si quieren saber más Sobre el otro juego Que se llama One Night Se llama Una Noche Eh... Pueden buscarlo en YouTube Está... Hay videos en inglés Obviamente Gente que habla Eh... Habla inglés Así que Ahí lo pueden ver Y sacar ustedes Sus propias conclusiones Sé que hay Hay uno que otro gameplay Sin salida No sé si está la secuela Porque sé que Yo en los últimos videos Los únicos videos Que encontré De sin salida En internet Fue el de sin salida Uno El dos Y el tres Esa cuarta entrega No encontré ninguna Así que Realmente lo desconozco Muy bien Sin nada más que decir Vamos a jugar este juego Selecciona cantidad de jugadores Ok Este juego se puede jugar De dos jugadores Se supone que El otro juego No se podía Este sí No sé por qué Obviamente no tengo Otra persona acá Oh Pero tengo a mi amigo A mi amigo Jack Daniel ¿Jack quiere jugar conmigo? No 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 quiere jugar ¿O sí? Ajá 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 Oh No Jack Daniel No puedo decir eso Sorte la gente Ajá Ajá Me dijo algunas cosas Para adultos Así que no No vamos a decir nada Muy bien Voy a poner un jugador Ya Una cosa es que nada Me di cuenta en el video anterior Que el audio estuvo muy mal O sea Mi voz se escuchó muy pésima En comparación con el juego No sé qué ocurrió Parece que es porque En ese video Quise que se viera como Mi cuerpo completo Así que me alejé un poco Y claro El micrófono estaba un poco lejos Entonces mi voz no se escuchó tan fuerte Ahora estoy Muy cerca del micrófono Para que no vuelva a ocurrir Estoy acá Así que Se supone que se debe escuchar bien Póngame en los comentarios Si se escucha bien esto Porque el sonido Es casi Igual de fuerte Que el sonido de Devis Devis 3 Así que Quiero saber si Era culpa el micrófono O no Así que también Si me pueden poner en los comentarios Si se escucha bien el video Sería ideal Muchas gracias Ok Vamos a leer la historia Un grupo de amigos Ha salido de vacaciones Ok Eso es lo que salió En la historia Antes decía Pero mientras viajaban Comenció una fuerte comentar Por esto Dicenían detenerse En el primer pueblo Que encontraran Ya que no querían Sufrir ningún accidente Ni por la tormenta Pero eso es verdad No Ya según lo que ponía El usuario de internet Era de que La diferencia entre Este sin salida Y One Night 2 Es que One Night 2 Comienza Inmediatamente Y uno ve la historia Este es como que te daba Un pequeño resumen De la historia Que era algo como Totalmente extraño Porque la historia Totalmente como Distinta a lo que realmente Se veía en el juego Entonces era como Así que Ahí algo ocurría Ok Al fijarse en el mapa Decía que faltaba mucho Para llegar al próximo pueblo Pero encontraron Uno que no estaba En el mapa Oh Un pueblo O sea Secreto Divide la tormenta Se detuvieron Y entraron en el hotel Que encontraron Para poder pasar la noche Ok Un hotel que encontraron Ok vamos Easy Ok Easy Este es uno de los cuatro personajes Que se ve aquí Pues es como si el pueblo Estuviera abandonado Robert No entiendo el motivo Las calles están vacías Como si nada viniera aquí Nest No nos apuremos A sacar conclusiones Solamente estacionamos Afuera del hotel No vimos el resto del pueblo Easy Acompáñame a ver el pueblo Mientras ustedes pueden ir Reservando las habitaciones Buena idea Vamos Nest Busquemos a alguien Que nos dé una habitación Ok Bueno Nest Bueno Easy Easy Ok Chris Easy Vamos Vamos Así volvemos rápido A descansar Ok No estoy jugando Cerraron la puerta No se escucha nadie Del otro lado Mierda Mejor vamos por nosotros Si Esto se está poniendo raro Ok Ya voy a Mientras estoy jugando un juego Voy a dar como Lo que yo estoy viendo acá Que Encuentra estaño algo Ya primero que nada Claro No se ve esto como un hotel Realmente no No encuentro un hotel Realmente una persona Cuando crea un hotel Digamos hace una recepción Y todo lo demás Acá no Esto no parece Parece la entrada A una casa Pero no un hotel Ya no puedo correr Tengo inventario No corro con No Ya No corro ni siquiera Con chifa Así que A la mierda Ok Una cosa Este juego va a durar Como 30 minutos Creo Porque Yo estoy grabando A las 12.20 Desde la noche Así que Tengo que subirlo rápido Y todo lo demás Así que No creo que Alcanza a subirlo En unos 40 minutos O sea Hacerlo En unos 40 minutos Cerrada Ok La puerta parece cerrada Pero si he visto Entrar a Robert y a Ness Por aquí Mierda Uy Cerraron todo ¿Qué pasó? Se fue la luz La puerta está abierta ¿Qué es lo que es lucer En este lugar? Ok Eso todavía no parece un Esto realmente Debo admitirlo No La puerta parece cerrada Ok No debe ser como Ni pesado Ni nada por el estilo Pero juego sí Realmente esto no parece un hotel O sea No sé ustedes Porque yo no lo encuentro Este es un hotel No es como el hotel Digamos que encontrábamos En En The Crooked Man Que eso tiene una recepción Y todo lo demás Esto no Es como una entrada directa Es como una mansión Esto más que nada Ok Un montón de notas inútiles Aunque parece que hay algo De utilidad Nota Ok Nota Ellos Vienen por mí otra vez ¿Qué es lo que quieren? No sé Hace mucho frío ahora Pero me encanta el frío Así que estoy feliz por eso Ya Una cosa No creo que juegue la siguiente entrega De Sin Salida O sea Digamos Sin Salida 2 Ni 3 Una porque Como les contaban Si me costó Encontrar el link De este juego Me piense en los otros Y Para también evitarme el problema Así que vamos a jugar Solamente este juego Porque me recomendaron el juego Y no jugaríamos Ningún otro juego De Sin Salida Ok Vamos por acá Ya la música se fue Así que significa Vamos a algo malo Vamos por el otro lado ¿Dónde puedo guardar? Ya no puedo guardar Cerrado Parece que la cerradura Tiene la forma de corazón Ok Obviamente Es una llavecita de corazón Ay Ay mierda Hay sangre Destrucción y desolación acá Ya Obviamente No voy a entrar acá Tendría que Tendría que ser Sumamente imbécil Para entrar A un lado donde hay sangre O sea Si yo veo sangre Al principio de una puerta Con pisada Y todo lo demás No entro Ni cagando Porque sé que algo malo Va a pasar ahí Así que no entraría Que este juego No sea como ¿Cómo se llamaba el otro juego? Ay Se me olvidó Secret of Namira Que te va a salir Un puto personaje gritando Porque ahí sí me voy a la mierda Ya Vamos a ver esta vibración primero Claro Esto no Realmente no parece un hotel Esto es como una mansión Realmente es más una mansión Que un hotel Ya no he encontrado Nada interesante Has encontrado Diarro rojo ¿Y para qué sirve? Parece que ¿Por qué me sucede esto? Me siento tan raro Por dentro Desde que me Inyectaron esa cosa No he dejado De sentir dolor Qué cosa Qué cosa Qué cosa le inyectaron Está absolutamente Adorado ¿Ok? Vámonos 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 Veo hay sangre Ok A la mierda Necesito buscar Un lugar de guardado Urgente Porque no quiero Volver a pasar esto Cerrado Parece que la celula Tiene forma de calavera Ok Necesito una llave de calavera Una llave de corazón Y una llave de calavera Dos llaves de calavera La puerta está algo dorada Creo que si le doy Un buen empujón Puede abrirla Vamos a tocar Ah Llegué a otro lado Bien Llegué a otro ladito Al encontrar la llave del closet ¿Es para salir del closet? ¿What? ¿What? Y No es un momento Para tocar el piano Siempre es el momento Para tocar el piano Hijo mío Siempre Siempre hay un momento Para tocar el piano Se supone que estoy con mi compañero ¿Dónde está mi puto compañero? Cerrado Ok Tiene una pequeña cerrada de bronce Ok Ya son tres chaves Las que tengo que conseguir Ya Entonces solamente puedo entrar A ese lado Ya lo bueno es que ya pasé esto Así que No debería pasar ningún problema Ay mierda Ya No voy a entrar a esa habitación Vamos a hacer algo malo en esta mierda Y aparte suena putamente fuerte Y recién llevo 13 minutos Como 13 o 14 minutos Un peluche Ok El closet está cerrado Cuenta con una pequeña cerradura de bronce Ah pero yo tengo la llave Ah tengo que usar el objeto No es automático Has usado llave del closet No había nada en el closet Un momento Encontraste llave trans ¡Miria! Vamos a esperar Agarras que hijo de puta Ok ¿Qué? Tras Trastienda Llave tras tienda Tras línea Una pequeña llave de plata Que tiene una etiqueta Que dice Trastienda Llave tras tienda ¿Cuál sería esta mierda? ¿Tira por acá? Vamos a ver Asustado llave Bien Bien Ya Acá no voy a entrar Ya ¿Dónde están mis dos Estos dos compañeros? Porque no se ven Por ninguna puta parte Hay que meterlo Ya Abrió una puerta Vamos bien Solamente me faltaría Encontrar la llave de calavera Y la llave de corazón Esta mierda está bélica Cerrado Ah verdad Que necesitaba la forma Hijo de puta Se me había olvidado Ya el juego Se podría decir que Un poquito lineal O sea Como que hemos Hecho cada cosa Y como que Cada cosa está A la par con otra Así que No nos ha ido tan mal No sé cuánto va a durar Este juego Porque como les cuento Solamente encontré Uno que otro gameplay De este juego Y nada más Así que no sabría Decir cuánto duraría Ya hay dos objetos Acá que tengo que Ah hay una puerta ¿Has encontrado Equipo médico? Bien Tengo para curarme Y has encontrado Lista de Lista de mezcla Lista de mezcla El loco rinde tres Es una bebida muy refrescante Sigue para Más es para verano Te ayudará Te ayudará a prepararla 139 miligramos De whisky Me está gustando esto Ok Voy a escribirlo Voy a escribirlo Voy a guardar el gameplay Y lo voy a escribir 198 ml De jugo de frutas Pero cuál jugo de fruta No le voy a echar El whisky No sé Naranja Me voy a la mierda El peregrino Rinde uno Una bebida alcohólica Muy fuerte La mejor forma de tomarla Es antes de almorzar Con gusto te digo Que agregarle 89 ml De De Anjenjo 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 Y añadido a 270 ml De vodka Mierda Uy La madre rusia Está en todas partes El perdedor Rinde dos Una mezcla complicada Pero vale la pena Probarlo Eso sí Esta bebida No es para débiles O sea Es para mí 140 ml De vino blanco Y 163 ml De jugo de naranja Voy a hacer esta mierda Voy a hacer un día Uno de esos tragos Y me lo voy a tomar Si no grabo videos De acá Una semana más Es porque me vino Un puto ataque tílico Y estoy en el hospital Y ahí voy a volver A grabar el gameplay Ok Ya Llegué a un anexo De la mansión De esta mierda En un hotel Ni cagando Acá hay algo Has encontrado Tomo de sombra 1 Pesado libro Encuadernado En piel de color negro Una página Ok Verso 1 El que da un valor En la vida De sus semejantes Dispuesto a matar Para obtener oro El abre el camino Al último tesoro Ok ¿Dónde puedo guardar? Ok No sé dónde guardar No sé si esto guarda Realmente no tengo idea Si esto guarda Si esto no guarda Me voy a la mierda En serio Si esto no guarda Me voy a la mierda Hay un celular En el cual se puede Introducir un código No es el código De la mierda Ya Tengo el primer puzzle Mierda ¿Por qué va a hacer esto a mí? Está cerrada por el otro lado Pero me será imposible Abrirla Ok Ya Tengo que entrar por el otro lado Para ver que esta puerta Ok Aquí puedo guardar Ay bien Por fin Guardar Una cosa Realmente como Extraño esto Lo que pasa es que Miren Se supone que el juego Lo hice a una persona Que habla español O sea El juego totalmente en español Pero El modo de guardar Dice Si quieres guardar Tu archivo En inglés Save to which Archivo No sé como se llama Archivo Archivo Creo que Está en inglés Ahí Ahí hay algo extraño Ahí ya estamos contando Una curiosidad Sobre Esa polémica Que se produjo En base a este juego Se supone que si yo hago Un juego Que está totalmente en español El juego está en español O sea No No pongo partes en inglés No lo haría Está bloqueada Ok Ya He encontrado Dos curiosidades Dos como Cosas curiosas De este juego Una que Hablan de un hotel Y esto no un hotel Ni cagando de un hotel Y la otra Es el sistema borrado Esta será por otro lado Menciona si es posible Abrirla Y que hago Ah Tres Uno Dos Voy a ver algo acá What Ah Ya sé lo que tengo Hacer acá Parece que es con esto Es mediante esto Espera un momento Esperemos un momentito Voy a poner la calculadora Ahí la pueden ver La calculadora Es que lo podía hacer En otro sistema Pero Pero No tengo seguridad A la mano Ya Necesito escribir Esta mierda Lapis Señor Lapis Ayúdame Ya Esto dice Que rinde Trece Entonces Esto podría ser Como el tercer código Que sería Cuatro Tres Siete Ya Y ahora Vamos con el segundo Aquí Este rinde Uno Y este son Ochenta y nueve Más Dos Setenta Ok Serían Cincuenta Tres Cincuenta y nueve Si no me equivoco Dos Setenta Más Ochenta y nueve Dos Ah Tres Cincuenta y nueve Claro Tres Cincuenta y nueve Mierda Mira Se me rompió el lapis Ahí está El Segundo Vamos con el segundo El segundo es el número dos Bien Sería Ya Cuatrocientos Esto sería Quinientos Tres Si no me equivoco No Ahí Ya Tres Cuarenta Más Tres Cientos Cientos Seventa Eh Cientos Seventa y tres Quinientos Tres Correcto Vamos a sacar esto Creo que ya sé Cuáles serían los códigos Ya El primero Ya El primero Tendría que poner Tres Cincuenta y nueve Estoy sacando por lógica O sea Ni siquiera sé Si será este El segundo número Tendría que ser Cinientos Tres Y el tercer número Tendría que ser Tres Cuatro Siete Y no me dio A ver A no ser que sea ¿Cómo lo encontré? Vamos para ahí Esto está interesante Qué raro acá Esto es un puesto raro Lo igual es que lo único que le saco es por esto Con ellas puedo saber cómo me caen diferentes ingredientes Verso uno El que da gran valor a la vida semejante Dispuesto a obtener oro A ver el camino al último tesoro No Entonces Esto no debe ser con sistema de códigos Ya Vámonos Voy a guardar primero que nada ¿Qué? Este polio lo encontré extraño Guardo ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Ah El 22 minutos Ok Vamos por acá ¿Dónde debería ir ahora? Es que no encontré nada más Como que me sirviera Ah El piano ¿Será ahora el momento de tocar el piano? No entiendo eso Porque me dicen No es el momento de tocar el piano Pero el piano tiene Como algo Como que yo tendría que ir ahí No puedo usar la llave trascenda aquí Ok ¿Dónde debería ir ahora? Voy a leer Voy a ver si puedo leer las notas de acá Ok Ya Esto está extraño Esto está extraño No sé cuál sería el código Yo casi seguro que el código Es Voy a leer de nuevo la nota de la mezcla Espere un momento El loco Ok 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 No 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 Por acá Ya no quiero volver a la habitación Donde está el peluche asesino Mierda Ahí está el peluche asesino Eso me hacen recordar A cómo se llama Paragama del síndrome No entiendo No entiendo Qué Qué tendría que poner en el código No entiendo No entiendo Vamos a investigar la última Algo tiene que ver por acá Estoy seguro Algo tiene que ver por acá Algo tiene que estar acá Que yo Yo pasé por alto Y no me di cuenta Ya vamos a investigar cada objeto Nunca se sabe cuando me puedo encontrar con algo Porque las otras habitaciones no pueden entrar Y esto no me dice nada Así como Que debía ser Es una tabla en la cual se puede introducir un código Que debo poner el primer número No creo que sea así A ver Quiero ver Ah Muy bien Si fuera así Me voy a ir a la mierda Ya Realmente no tengo la más puta idea Que tengo que hacer ahora Realmente Vimos todo O sea Ni siquiera es como que algo que me falte Vimos absolutamente todo Eso es extraño Yo creo que no hay nada Voy a ver las pinturas Puede que las pinturas me digan algo Voy a esta habitación Puede que esta habitación me diga algo Ok Ok No nada Ya vamos a ver lo último Si no encontraba Cómo hacer algo Lo dejaría hasta acá Porque aparte Ya creo que vamos a cumplir los 30 minutos Ya vamos a ver lo último de acá Y nos vamos Esto sí creo que acá debe haber un buco algo Porque es imposible que me pongan un destello Y no No puedo hacer nada Es que aparte tampoco puedo devolverme ¿O sí? No No puedo devolverme tampoco Y acá también revisé O sea No ni siquiera Es como que me faltara ver algo por acá Y estoy seguro que el puzzle es con el tema de las bebidas Pero no No sé por qué no me resultó Pensé que debería Pensé que podría haber sido la suma de De esto A no ser Que tenga que poner solamente las bebidas alcohólicas O sea La numeración de las bebidas alcohólicas Que también podía ser Voy a intentar esto Voy a intentar esto último Ya vamos a leer la nota otra vez Nota la nota El loco ring de 3 Ok 239 239 89 239 89 239 89 2 340 239 89 340 340 340 340 era la verdad Tampoco me sirve Qué raro Realmente la nota no fue tan raro Porque no hay otro donde me salga como un código Este es el único como que se puede asociar Que hay un código acá ¿Sacáis bien los números? ¿Habré sacado bien los números? Espera un momento ¿Habré sacado bien los números? A ver 239 más 198 Sí, 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 está bien, está bien De nuevo 89 Más 270 359 Sí, también está bien, está bien Y 340 Ok 340 Más 323 503 Sí, también está bien Ya, vamos a hacer lo siguiente Vamos a leer La última La última Así Pero yo lo que voy a hacer Va a ser poniendo 39 198 89 270 140 Ya No puedo poner el 3 El último no me sirve Entonces voy a hacer lo siguiente Voy a ponerlo en orden como creo que era Entonces el primero Debería ser 89 140 Y el último Debería ser 239 No, no se que mierda hacer Muy bien Creo que lo voy a dejar hasta acá Voy a guardar primero que nada Este mierda si me ganó Debo decir que Me está ganando Vamos a guardar Y lo vamos a dejar hasta acá Creo que avanzamos mucho Bueno no avanzamos tanto Pero avanzamos algo Muy bien Esto fue la primera parte de Sin salida El juego si está un poco interesante Pero eso no evita que Claro Realmente sea curioso Viendo la historia De eso del plagio Y todo lo demás Que realmente sea curioso En algunas cosas Realmente se da pensar Como que puede hacer eso Digamos el punto de guardado Que está en inglés Cuando el juego Supuestamente Está totalmente Totalmente en español Y el tema de la historia Que como que no cuadra Con el lugar Que donde estamos Pero a pesar de todo El juego Está bueno El juego más susto Me pegó uno que otro Su alto Pero Hay que ver que ocurre Y lo intenta Y naturalmente Me quede pegado Una parte No sé como lo voy a hacer así Pero voy a averiguar Como poder Pasar este público Muy bien Si te gustó un video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no estás suscrito Todavía canal Recuerda sus videos Muy seguido La de me gusta Imagina en Facebook Que está abajo En la descripción del video Para ir dando El canal Nos vemos en la siguiente edición Bueno Eso ha sido todo Mañana Nuevo juego O puede que sea Justo en el mismo día Que estoy viendo Que se podía hacer así Y Ya pasado mañana Se irá la parte 2 De Debris Si Ya pasado mañana Se irá la parte 2 De Debris Muy bien Eso ha sido todo Nos vemos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye En serio No sabéis cuál es el puto código Y aparte Tiene mi vida Cuídica de por medio O sea Cómo no voy a poder saberlo Cómo Cómo